El soldado encantado. Un estudiante de la Universidad de Salamanca se dedicaba a viajar durante el verano por otras ciudades de España con su guitarra para conseguir dinero y pagar estudios. Víspera de la noche de San Juan llegó a Granada y, en uno de sus paseos, se encontró con un soldado equipado con una antigua armadura y una lanza. El joven estudiante le preguntó al soldado quién era. Este respondió que una maldición le obligaba a custodiar un tesoro desde hacía 500 años. El soldado sólo salía de su escondite durante la noche de San Juan. El joven se ofreció a ayudarle y el soldado le ofreció la mitad del tesoro a cambio de que rompiera el hechizo. Para ello necesitaban a una joven cristiana y a un sacerdote en ayunas. A la joven no fue difícil encontrarla, pero el único sacerdote al que localizaron tenía debilidad por la comida. Entonces, el estudiante prometió al párroco parte de las ganancias y accedía a ayunar. Durante la noche, el estudiante, el sacerdote y la joven subieron a la torre de la Alhambra, donde se escondía el soldado. Allí vieron el tesoro, sin embargo, el párroco no pudo resistir el ayuno y se comió la comida. El hechizo no pudo romperse y, dicen, que el soldado permanece prisionero en la torre custodiando el tesoro de la Alhambra.